1, 2, 1 y 2 atrás adelante media vuelta atrás vuelve paso atrás 1 y 2 media vuelta con 2 vuelve paso atrás 1 y 2 paso adelante paso a la pedal derecha con media vuelta eso media vuelta atrás saliendo con el paso a la pedal izquierda con 1 y 2 va vuelve ok, suelto para ahí